Que onda amigos sean bienvenidos con un nuevo video más para el canal, antes de comenzar con este video les agradecería que me dejen su buen like y su buena suscripción, esta vez vamos a hablar de la selección guatemalteca, que este 23 de octubre la selección tiene un juego amistoso frente a la selección anfitrional mundial que es Qatar, y amigos quien va a ser el portero titular en ese encuentro, ya sabemos que Nico definitivamente no va a venir a la selección, ya que su equipo se está luchando la permanencia en la liga de Noruega y también porque no es fecha FIFA, pero amigos todo apunta a que el portero titular será Ricardo Jerez Figueroa, así es amigos Ricardo Jerez Figueroa sería el portero titular ante Qatar, también amigos vamos a hablar de quien será el portero suplente ante Qatar, todo apunta a que será Kevin el canche moscoso el arquero de comunicaciones, pero a ver a ver porque Ricardo Jerez sería el portero titular ante Qatar, si bien amigos si se han dado cuenta a ustedes, Luis Fernando Tena últimamente las convocatorias en casi todas ha elegido a Ricardo Jerez Figueroa, y es que no es de menos amigos si ustedes se han dado cuenta, Luis Fernando Tena ha seguido muy de cerca a los rojos, y el portero de los rojos es Ricardo Jerez, y es que amigos últimamente Ricardo Jerez se ha vuelto uno de sus favoritos de Luis Fernando Tena para la selección nacional, y es que amigos ante las críticas que le llovieron ante la selección hondureña, Ricardo Jerez ha salido recientemente en un video explicando que no se va a retirar de la selección nacional de Guatemala, y que el sueño está ahí de encaminar a Guatemala a su primer mundial, Y amigos ustedes que opinan de la posible titularidad de Ricardo Jerez en el partido contra Qatar, A mi parecer en opinión personal como siempre lo digo, él es un buen guardameta, pero amigos recordemos que su ciclo ya pasó en la selección ya que tiene 36 años de edad, Y ya le tiene que dar espacio a las nuevas generaciones que vienen detrás de él para brillar, que por supuesto no lo están haciendo nada mal, Y es que amigos está en el caso de Kevin Moscoso, Freddy Pérez y Jorge Moreno, unos excelentes guardametas que sin duda alguna tienen gran futuro tanto en su carrera futbolística como en la selección nacional, Y hablando de Kevin Moscoso, amigos él podría ser el portero suplente ante Qatar, y es que amigos no lo ha venido haciendo nada mal, Ya que viene siendo el portero titular en comunicaciones y como ustedes sabrán comunicaciones actualmente es líder de la liga nacional de Guatemala, Y por supuesto que Kevin es un excelente guardameta, yo si fuera Luis Fernando Tena lo incluyera de titular y no de suplente, Pero amigos no es nada oficial nada, ya que estos dos son los que suena más fuerte para la selección nacional, Pero toca esperar la convocatoria oficial de Luis Fernando Tena ante la selección de Qatar, Y amigos ustedes a quien pondrían de titular y de suplente, Y bueno amigos yo hasta aquí dejo este video buenísima onda, pilas.